10 perros miniaturas que no creerás que existen Número 10. Bichón frisé. Este diminuto ejemplar, el bichón frisé, de apenas 20 centímetros y de entre 2 y 4 kilos, resulta de lo más gracioso con su aspecto redondeado debido al pelo afro y esponjoso, y con un rostro que siempre le hace parecer alegre. El pelo además, es muy suave y se lo suele cortar para mantenerlo presentable. Su historia está llena de altibajos, ya que pasó a ser un perro común entre la nobleza mediterránea, a estar casi abandonado. Se trata de una raza muy sociable, con carácter alegre y muy atento. Número 9. Chihuahua. Entre un kilo de tres, el chihuahua es uno de los perros más pequeños que existen. Siempre en alerta, es curioso, activo e inteligente y muy afectuoso con sus amos. No obstante, no es nada fácil de adiestrar y al ser tan pequeños sus huesos frágiles pueden sufrir fracturas y lesiones óseas. Otras enfermedades típicas de estos caninos son el glaucoma y problemas de córnea. Al ser tan pequeños no conservan bien el calor corporal, así que debemos abrigarlos con ropa especial al momento que haga frío, incluso para estar en casa. Número 8. Chitsu. El chitsu, de orígenes chinos, su nombre traducido equivale a perro león, algo que dado a sus escasos 25 centímetros y a su peso entre 5 y 8 kilos, queda exagerado. Se caracteriza por tener un fuerte carácter que ya se vislumbra de su rostro, pero les gusta la vida en familia y que le hagan sentirse querido. También hay que cuidarles el pelo con frecuencia para que no se les enrede ni se enganchen los parásitos. Número 7. Pinscher miniatura. A pesar de su reducido tamaño, este perro es un perfecto guardián de la casa, ya que su sentido de alerta y su necesidad de moverse y hacer ejercicio es muy alta. No les importa ser más pequeños que otros perros, si tienen que plantar cara a alguien lo hacen. La estatura promedio del Pinscher miniatura es de 25 centímetros y su peso oscila entre los 4 y 5 kilogramos. Si quieres un perro que te cuide, pero no tienes mucho espacio para tenerlo, este bello espécimen es tu mejor opción. Número 6. Caniche toy. El caniche es una de las razas de perro más populares por las facilidades que dan como mascota de compañía y por la divertida estética de su pelo ensortijado. Pesan entre 4 y 5 kilos y se quedan por debajo de los 20 centímetros. Aquellos que disfruten de su compañía podrán decir que es tremendamente fiel, familiar y que aportan felicidad al hogar. En ocasiones, incluso pueden asumir un rol sobreprotector que les haga ser reacios a la presencia de extraños. Número 5. Jack Russell Terrier. La raza fue desarrollada en Inglaterra por un reverendo llamado John Russell para la caza del toro. Los criadores se centraron más en sus habilidades para el trabajo que en su apariencia física, por eso fue complicado establecer el estándar de la raza. Los Jack Russell Terrier son perros activos, juguetones y cariñosos. Les encantan los juegos con juguetes y con sus dueños. También se divierten con otros perros o mascotas. Número 4. Carlinowopu. Los Carlinowopu son una de las razas más antiguas conocidas, por lo tanto como suele pasar con razas con tanta historia los orígenes son discutidos, por un lado se dice que descienden de antiguos pequineses, otros del bulldojo del mastín francés. Estos perros tienen una actitud muy alegre y animada. Pueden resultar muy revoltosos sobre todo cuando son cachorros, pero esto les hace ser más adorables. Número 3. Bichón maltés. Los orígenes del bichón maltés no están bien documentados ya que datan de la antigüedad. Se cree que los fenicios introdujeron la raza en Malta, medio siglo antes de Cristo. En Malta la raza continuó sin muchos cambios, la distinguimos en pinturas desde hace siglos, en las que los nobles aparecen acompañados de los mismos, así pues observamos a malteses con las mismas características que los actuales. Los bichones malteses son perros tranquilos, obedientes y fáciles de educar. Número 2. Yorks Terry. La raza de perro Yorks Terry, desarrollada en Inglaterra, fue pensada en principio para la caza en madrigueras, pero acabó gustando a los burgueses y hoy estos perros se han convertido en un objeto de culto para los amantes de las razas pequeñas. Suelen pesar algo más de 3 kilos. El color del pelaje es atigrado en el rostro, y dorado y negrizo en el cuerpo. Para mantenerlo bien cuidado, el cepillado y peinado diario es imprescindible. Número 1. Pomerania. Aunque su abundante pelaje, le haga parecer más grande, el Pomerania tan solo pesa 3 kilos y medio como máximo y mide 22 centímetros hasta la frente. Se trata de una raza muy hogareña y familiar, tanto que tienden a mostrarse distantes y precavidos con quien no conocen. Son perros muy inteligentes que necesitan estímulos constantemente para saciar sus necesidades de actividad. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, suscríbete al canal para ver más vídeos.